qué tal mis amigos cómo están un gusto saludarlos hoy jueves 14 de enero del 2021 vamos a leer los aprendizajes esperados para tercer grado de primaria iniciando con la materia de ciencias naturales el aprendizaje esperado a desarrollar este día nos dice relación a los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso óseo y muscular el énfasis que hay que poner este día características y función de cada uno explicar cómo funcionan en conjunto mostrar modelos el tema que tendremos que trabajar el día de hoy será el sistema nervioso para tercer grado de primaria también en la materia de matemáticas este jueves 14 de enero el aprendizaje esperado nos dice uso de caminos cortos para multiplicar dígitos por 10 o por sus múltiplos de 20 30 etc el énfasis que hay que poner resolver problemas que requieren de cálculo por 10 por 100 y sus múltiplos reflexionar sobre las estrategias para hacerlos mentalmente el tema que se trabaja el día de hoy en matemáticas el nacimiento de las tortugas este jueves 14 de enero en la materia de lengua materna clase bilingüe el aprendizaje esperado nos dice escucha y comprende los relatos e historias que cuentan los sabios de la comunidad el énfasis comparte de forma oral y escrita relatos que conoce y que se cuentan en la comunidad considerando el inicio desarrollo desenlace y moraleja el tema a desarrollar el día de hoy será relatos e historias de mi comunidad también para tercer grado de primaria en la materia de artes este jueves 14 de enero el aprendizaje esperado nos dice compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características el énfasis investiga la variedad de obras y piezas artísticas que existen en formato bidimensional de estilo figurativo el tema a desarrollar el día de hoy el estilo figurativo este jueves en la materia de educación física para tercer grado de primaria el aprendizaje esperado nos dice combina sus habilidades motrices al diversificar la ejecución de los patrones básicos de movimiento en situaciones de juego con el fin de otorgarle intención a sus movimientos el énfasis muestra un mayor repertorio motriz ante actividades que le representan un desafío el tema que se desarrolla el día de hoy para tercer grado de primaria mejorar día con día amigos les enviamos un cordial saludo sabemos lo importante y valioso que es este aprendizaje desde casa así es que esperemos servir de la mejor manera posible que es el momento de la 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 que es el momento de